¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Supongo. Ha pasado muchísimo tiempo y hace muchos nuevos videos. Pero bueno. Y sí, me hice un cambio de look. También ha pasado mucho, la verdad. Cambios. Muerte. Nuevos estudios. Amores. A todos los interesan esos asuntos. Pero eso es un cuento para otro video. Y como ven, hice como cambios al canal. Así todo super flow. Y entre esos, pues que ya ahora va a ser un poco más sobre mí, el canal y todo eso. Así que decidí comenzar el nuevo video. Más que todo, pues, para que me conozcan un poco mejor. Con 25 cosas random sobre mí. Me encantan los accesorios. Creo que esa es una de las cosas primeras que debería decir. Por cierto, ya me siguen en mis otras redes sociales. Gracias. Vayan a seguirme. Hello. Decidí hacer cambios un poquito. Pero porque me gustan los cambios de cámara. Adoro las cámaras desde chiquita. Fui como youtuber o algo así. O me creía youtuber o algo así. No tengo ni idea. Pero algún día haré un video reaccionando a mis viejos videos. Mis deos. Habla muy rápido. No se me tiene nada. Eso es otra cosa. Quería mirar el nombre azul, pero porque era mi color favorito. Ok, soy colombiana. Me den jean, pero no me gusta el capé. No me gustan los frijoles. Perdón. O sea, la bandeja paisa le quitaría un montón de cosas. Tampoco me gusta la morcilla. Hay muchas cosas colombianas que no me gustan. Uh, cambio de look. Están súper cool estas gafas. Ok, continuemos. Adoro escribir. De hecho, es algo que me apasiona un montón. Me encanta escribir de todo. Un poco. Novelas, canciones. Adoro escribir. Y también escribir a mano es lo que más me encanta. Y tengo una colección enorme de cuadernos. O sea, esto es poquito para lo que están viendo. Ah, a mí me encanta leer. Me los he leído todos. Bueno, ando leyendo este libro, pero pues... Lo mejor que me pueden dar es un libro. La verdad me encanta. O sea, horrible. Y más de estos libros que son de crecimiento personal. O sea, son geniales, la verdad. La cosa más ronda que me ha pasado hasta ahora es que alguien se tatúe mi nombre. O sea, definitivamente eso es lo más loco, diría yo. Bueno, una de las cosas más locas que me ha pasado. Que alguien se tatúe mi nombre. No entiendo por qué. Después lo contaré. ¡Tan! Me encanta dibujar. Pero detesto pintar. Ustedes no saben cuánto me boré pintando esto. O sea, un mes, yo creo. Quedó genial, ¿no creen? Amoyat, por cierto. También me encantan las películas de Tim Burton. Todas esas que son súper psicotéricas. Oscuras, blanco y negro. Son geniales. Me encanta tomar agua. Se nota. O sea, está vacío. Bueno, antes sí. Y ahora está un poco difícil. Me encanta hacer yoga. Pero pues bueno. Por cierto, ya dije que tengo un gatito. ¿Se aleja los gatos? ¿No? Bueno, sí. Se aleja. Bueno, en realidad ni siquiera los gatos. En realidad toda cosa que me cause alergia es esta hermosa nariz. Paciencia. Ah, y perros también. No me gustan las hamburguesas ni los perros. En realidad cualquier cosa que creo que tenga pan. No lo olvides. Sino que es que... No sé. El pan seco no es delicioso. Bueno, no. En realidad es porque las hamburguesas me caen mal. Y los perros no me parecen ricos. Entonces... Papitas. Tim, papitas. Adoro la comida mexicana. Y la italiana también. No sé cómo hacer tantas cosas, la verdad. Así que obviamente me encanta la cultura asiática, BTS, soy ARMY, obviamente, y también Blink. Pero lo que más amo es las series, realmente. Soy más fanática de las series. Soy la única que disfrutaba esto, de verdad. O sea, es genial. ¿Puedes besarme, baby? Sí, puedo. Adoro las comidas románticas, la verdad. Estudio, canto, actuación, leo, compongo. Hago muchas cosas y la verdad, en serio, no tengo tiempo. No sé cómo la hago. Pero, ajá, y quiero contenido. O algo así. Adoro el cine. De grande, de verdad, en serio, quiero hacer muchas películas y series y novelas y toda la cosa que exista. Yo sé de eso a dónde voy. Me acerco poco a poco y más y más. Adoro Disney, por Dios. Las canciones, todo. Estas cositas. Las quiero lejos de mi vida, la verdad. Perdón. Estaba viendo mi temporada número 2 de Los Ips. Ok, no. Pero sí, de pequeña era muy freaky y me encantaban los videojuegos. Y no era mentira. Ah, y me creía también, supuestamente ingeniera de sistemas. No me meten en el computador, por favor. Ahora sí. Lo que todo el mundo ha estado esperando en este video. Lo más raro posible que existe en mí. Soy medio. Sí, no hay explicación lógica. O sea, ¿cómo te explico una cosa, nena? Que yo tampoco lo entiendo. Haré un video después de esta situación. Ok, eso ha sido las 25 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Porfa, denle like, suscríbete. También comenta que quieres ver en el canal. Sí, porque las estaré leyendo. Si siguen vivos, claro. Y bueno, hasta luego. Mua.